Tiene la palabra el diputado Martínez. Gracias, señor Presidente. Hoy estamos aquí en función de una situación por la cual está atravesando el país de esta emergencia. Lo dijo el Presidente Electo Alberto Fernández en este mismo lugar, la economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante. Los actuales niveles de inflación, pobreza, desocupación, destrucción de la industria hacen que la emergencia no esté plasmada en una hoja, en un proyecto o en un papel, sino en cada familia, en cada mesa de cada argentino. Y esto es la deuda interna que ha dejado el Estado con sus habitantes. En materia de inflación, 52% acumulado, la más alta en los últimos 28 años en la Argentina. En materia de pérdida de poder adquisitivo, 20% en los jubilados, en los trabajadores aún más altos. Estos son datos del INDEC, del recuperado INDEC, como se ha dicho públicamente. La industria manufacturera, una caída del 11%. La Confederación Argentina Mediana Empresa, 14 meses consecutivos de caída. La pobreza en la Argentina supera el 35%. Y si vemos a los más vulnerables, que son los niños de 0 a 14 años, la pobreza se extiende al 60%. La tasa de desocupación ha llegado a los dos dígitos. En materia sanitaria, el mayor brote de sarampión desde el 2000. La verdad que estos son indicadores de una verdadera emergencia. Eso con la deuda externa e interna con los argentinos, con cada familia. La deuda externa ha crecido un 76% en los últimos 4 años, llegando a 284.000 millones de dólares. Y tenemos un cronograma de vencimiento ya, a partir de esta semana que viene, que con la situación de la caja vacía que ha quedado, los torna impagable para todos los argentinos. Y no es un tema de echar culpas, sino de analizar el contexto en el cual estamos. Y bajo ese contexto, en función de ese contexto, la mayoría de los argentinos ha decidido que sea el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández quienes empiecen a conducir un proyecto de país que apueste al crecimiento, a la inclusión, que incorpore a todos, pero en principio a los que se han quedado afuera, a los que se han caído del sistema. Y justamente en un concepto de solidaridad, desde el Estado con el pueblo argentino, hay que plantear claramente a quienes le vamos a pedir el mayor esfuerzo. Y está más que claro que no se lo podemos pedir a aquel que no tiene un plato de comida en la casa, aquel que está sin trabajo, aquel que no sabe si va a cerrar o no la PyME porque no puede pagar. Los tributos o los salarios o tiene que elegir entre una cosa o la otra. Esos son los que más atrás han quedado y también lo decía el presidente Alberto Fernández acá, son los primeros que tenemos que ir a buscar en este contexto. Por eso, justamente rápidamente después de asumir y a 8 o 9 días de comenzar la gestión, se llama Sesiones Extraordinarias, estamos sentados aquí todos los diputados, honrando el voto de los argentinos que independientemente del color político, del espacio, de la agrupación o del partido, necesitan que estemos en este lugar discutiendo y debatiendo las herramientas que el Ejecutivo Nacional nos demanda para poner la Argentina de pie. Algunas medidas ya fueron adoptadas rápidamente. Y yo en esto, señor Presidente, quiero marcar el orden de los ministros en la visita de ayer. Gracias, señor Presidente, porque justamente el Ministro Daniel Arroyo pidió venir primero a explicar el proyecto, porque tenía que irse a la tarde a Entre Ríos a empezar a dar alguna solución a una de las ciudades con mayor pobreza del país. Y el Ministro Ginés también, el Ministro de Salud, planteó venir temprano, porque tenía que ir al interior de la provincia de Buenos Aires en un operativo de vacunación en función de estos brotes que hoy nuevamente tenemos en la Argentina. El bono alimentario o la capacidad de que tengan aquellos que no llegan a poner un plato de comida en la casa, lo planteó ayer el Ministro Arroyo. El aumento de las jubilaciones es otra medida que el Presidente Alberto Fernández le planteó a los argentinos y hoy rápidamente, sobre todo en la mayoría de los jubilados, quiere implementarla. La rebajan los medicamentos. Otro éxito en tan pocos días. Recordemos que no hace muchos años se liberaba el precio de los medicamentos. Yo lo dije en ese momento, pero muchos de los que están aquí también, que era un error garrafal, porque nadie elige si se enferma o no y todos quedaron rehenes de ese incremento tremendo. Pero bueno, ahora ya se ha anunciado una baja en los medicamentos. Esta emergencia social que se plantea y que nos plantea el Presidente y nos envía a este recinto es para tener las herramientas para ir a rescatar rápidamente a los más retrasados, a los que se han caído en un pozo y es muy difícil sacarlos si no aplicamos este concepto de solidaridad, donde seguramente argentinos deberán, no diría los que mejor la están pasando, porque son pocos los argentinos que la pasan bien, pero los que no la están pasando tan mal, poner el hombro rápidamente. En materia de jubilaciones y pensiones, que es del artículo 51 al 53, se establece la posibilidad de analizar una nueva movilidad, en el mientras tanto se dan los aumentos necesarios a la mayoría de los jubilados, pero el Ministro lo dijo ayer en la Comisión, nos va a mandar rápidamente en los primeros 6 meses el análisis que puedan hacer de una nueva movilidad jubilatoria. En materia de salarios, aumento de salarios en el sector privado, en materia de moratoria o de pymes, que son las grandes generadores de empleo en la Argentina y por eso necesitamos que no estén pensando en despedir, sino que estén pensando en sacar la cabeza en terminar esa asfixia que tienen hoy, darles un plazo, como también ante la deuda externa vamos a pedir un plazo, el Estado se da vuelta y con aquellas pymes que no la están pasando bien, les genera un tiempo para poder empezar a ponerse de pie y a recuperarse. En materia de tarifas, algo que se le planteó a todos los argentinos y quizá la totalidad de este cuerpo, la gran mayoría, planteamos durante muchos años que ese esfuerzo que hacían millones y millones de argentinos y argentinas en esa transferencia brutal de recursos de muchísimos a unos poquitos no estaba dando resultado. Por dar un ejemplo de mi provincia, pero debe pasar en la mayoría, en el 2015 nosotros teníamos 15 localidades sin red de gas, siendo una provincia productora de gas. 4 años después, y a pesar del esfuerzo de todos los argentinos, pero hablo de mi provincia de Neuquén, de todas las neuquinas y neuquinos, seguimos teniendo las mismas 15 localidades sin red de gas. O sea, ese esfuerzo no fue, no se aplicó en inversiones que ayudaron a los que estaban marginados de un servicio como el gas. Emergencia Sanitaria, hablaba del esfuerzo del Ministro, pero también darle la herramienta al Ejecutivo para que pueda adquirir los medicamentos y las vacunas necesarias para controlar esos brotes y algunas enfermedades que quizás hace años atrás no las teníamos y nuevamente, lamentablemente, algunos argentinos la padecen o no. Y se hablaba de este proyecto que abarca muchos temas, pero todos son igual de importantes, depende de la problemática que esté pasando cada uno. Por eso esto de ley ómnibus o de tener muchas temáticas, digo, en esa emergencia y urgencia que tienen los argentinos, es necesario encararlos, este Congreso que es la caja de resonancia de los programas argentinos, encararlos ya y dar la piedra fundamental a este proceso de reactivación de la Argentina. En cuanto a quienes van a sostener gran parte de este esfuerzo en este sentido de solidaridad donde pedimos la mayor solidaridad posible no sólo a todos los argentinos, sino también a todos los diputados para que acompañen y generen y den la posibilidad de tener las herramientas, ahí es donde se empiezan a agravar bienes personales, que lo que hacemos es volver a un esquema en un impuesto progresivo, volver a un esquema donde los que más tienen, más aportan en este concepto de solidaridad. En materia de derecho de exportación, actualizar lo mismo que se había definido en el 2018, y me voy apurando para hacerlo rápido, compra de dólares y consumo al exterior, a ellos también le pedimos un esfuerzo que tiene que ver con cuidar las divisas que se generan acá, pero también tiene que ver con una mejor redistribución de esa carga, cuidar los dólares y reactivar la industria del turismo local también. Quiero, para no aburrirlos, porque en particular vamos a hablar de cada uno de los detalles, ir al final. Esta situación de crisis y de emergencia en la cual está el país, que no tiene que ver y no vengo acá a ver quiénes son los culpables, y tampoco vengo a plantear si fue un diputado u otro el que votó una u otra herramienta. Así les vengo a pedir que en este camino de solidaridad que nos presenta y nos incluye el presidente Alberto Fernández y trata de incluir a todos los argentinos. Los diputados, tengamos en cuenta que hace falta a través de ese camino de solidaridad entender la situación actual de la Argentina. Y es por eso que les pedimos absolutamente a todos, a todas las fuerzas políticas, no solamente a los que nos toca gobernar o ser oficialismo, sino a todos, inclusive la oposición, que entiendan esta situación por la cual están pasando muchos argentinos, que generemos hoy una media sanción de una herramienta para poner en marcha al país, que empecemos entre todos a controlar la Argentina que todos nos merecemos, con el aporte, la opinión de absolutamente todos, pero que le demos a Alberto y a su gabinete la posibilidad de poner este colectivo donde hay que subir a todos, quizá algunos no tan cómodos como antes, pero sí que esté la gran mayoría de los argentinos y pongamos en marcha al país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.